No hay tiempo, no hay tiempo ni vida No hay tiempo para vivir ni decir adiós Lamento mucho en los recuerdos donde estaba junto a mis amigos Antes de que me vieron morir Y sé que esto es, sé que esto es verdad He visto mi muerte pasar por mis ojos Los monstruos rondando los pasillos de mi cuarto Ya me he cerrado hasta que no lo puede andar Por mi verdad me amaneceré Con dolor de cabeza espera el final No hay ganado, no ha terminado Mis tesoros ya se llevan acabado Hoy ya cálmate y continuaré No olvidaste que de nada amanezcas No seré fuerte, no sé si por qué Aún esperan llevarte lo que me queda Necesito, necesito matar Necesito matar para poder vivir Ya estoy llena de culparme con adultos Con prioridades, donde una foto importa más que yo No puedo hablar, no me puedo empezar No sé si alguien va a escucharme o entender Lloro más de lo que hago Todos me oyen cuando lloro Yo solo quiero que todo sea normal Es por mi verdad me amaneceré Con dolor de cabeza espera el final No hay ganado, no ha terminado Mis tesoros ya se llevan acabado Hoy ya cálmate y continuaré No dormiré antes que de nuevo amanezcas No seré fuerte, no sé si por qué Aún esperan llevarte lo que me queda No dormiré antes que de nuevo amanezcas 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 No dormiré antes que de nuevo amanezcas